El trabajo informal y los créditos gota a gota se dispararon durante esta pandemia también en Cali. Un estudio realizado por una universidad reveló que los caleños deben recurrir a estos créditos para poder sostenerse económicamente. Mauricio Reyes es diseñador gráfico, perdió su trabajo y tuvo que salir a la calle a vender comida. Han sido días duros, incluso ha tenido que recurrir al crédito gota a gota para poder mantener su hogar. En la calle están las oportunidades distintas, no hay bancos, no hay corporaciones, entonces uno recurre a lo que encuentra. Luz Marina Lazo y Betty Velázquez también hacen parte del 60% de la población de Cali que vive de la informalidad. Me ha dado a veces para otras cosas y me ha tocado buscar una persona de ellos para que me hagan el favor y para salir del aprieto en que he estado. Ha sido muy duro porque a veces vendemos, otras veces no vendemos nada, pues y que le diga, pues a veces nos vamos sin nada para su casa. De acuerdo con el Observatorio de Políticas Públicas Polis de la Universidad Icesi, el 35% de los caleños adquirieron nuevas y más deudas ante organizaciones no formales, como el caso de prestamistas gota a gota, para subsistir durante la pandemia. Sobre todo dentro de trabajadores informales de subsistencia que deben terminar recurriendo a mecanismos informales de préstamo, por ejemplo el gota a gota o recurrir a redes informales como la familia o los amigos. Y el gota a gota tiene, en el peor de los escenarios es el gota a gota que tiene tasas de interés aproximadamente del 20%. El estudio fue realizado con mil ciudadanos, además reveló que no hay una cultura de ahorro y que las clases media y baja en Cali no podrían resistir más tiempo en aislamiento obligatorio.